Hola, buenas Noemi, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Y usted qué haciendo por aquí? Pues por ahí iba yo, pero mi mandadito pues porque los amigos pues por allá han quedado de esperarme. Yo les dije pues que les iba a llegar pues porque hace un poco tarde va porque uno siempre tiene muchos compromisos. Ah, eso sí lo entiendo. ¿Y usted qué se ha hecho por ahí? Ya quiere hacer un mandadito por ahí. Usted casi no sabe, ¿verdad? No, casi no. Yo tengo ya bastantes días de que es de no verla pues. Sí, ya días pues. No, yo he estado. Ahorita estoy por aquí cerca, vivo. ¿Por aquí pues? Sí, ahorita voy a hacer un mandadito por ahí nomás vengo. Porque bueno pues entonces al rato voy a venir quizás por allá a su casa o a su nueva casa. Ah, sí, claro que sí. Allí con mucho gusto puede llegar, no se preocupe. Allí a toda hora. Me, 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 me da gusto, me da gusto escuchar a la gente. Pero yo sé que tal vez no, 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 no hayan problemas va. No, no se preocupe. Pues que hay problemas allí pues. A veces hay que tener sus amistades ya más seriamente y a veces se dan inconvenientes. Usted sabe. Sí, yo sé, pero no, no, no se preocupe y puede llegar cuando guste que vamos a tomar dos pares de café. A propósito yo. Bueno, pero quería ver si usted acepta una invitación, pues yo. Y esto ya sé que, pues ya tengo ese inquietud, ¿entiendenme? Será. De ver si, si. ¿Diamos a tomar algo? Si acepta una invitación pues es de cortesía. No, pues la de esta pues con mucho gusto. Podemos irnos por allí a una tienda por allí, tomarnos una soda, un jugo, a modo pues de traer las cenas, que se sabe. Ay, qué pena. No sé, pues yo la debo a usted un poquito como nerviosita. Pues sí, imagínese una persona como usted, bien vestido, con billetes en la bolsa. Imagínese me invitar a mí, así como ando yo en gimnasia y todo eso, no le diera pena. Yo soy mexicano de corazón. Digo yo, pues usted es una persona de billetes. No, pues no, no digas esas palabras porque me ofende la verdad. No, como acuérdese de que la gente de Pisto, pues así quiere gente de su mismo nivel. Yo para mí, usted es una persona especial. Déjeme decir, déjeme decir especial. Y yo también me pongo nervioso que quede tan bien. Ay, no, la verdad es que yo también. Yo te quede poniendo nervioso. Hablando de invitaciones, yo, o sea, está de acuerdo. Está de acuerdo que quiero le inviten. Sí, con mucho gusto. Tomamos, platicamos. Mamá Solita por ahí, es que es dañina para la salud, pero ¿hace la aceptara? Ay, gracias, sí, es un poco dañina. Pero igual, pues, podemos, tal vez no sea sola, es un poquito que pueda alimentar. Sí, claro que sí, es más saludable, un fresquito de limón ahí, pues. Natural, ¿verdad? Sí. Ok, mucho que mejor entonces. Sí, la verdad que sí, sería un gusto. ¿Cómo le digo? Ay, yo quisiera, pues, que nos hubiéramos conocido un poquito más. O sea, nos veamos más seguido. Tal vez, el destino, pues, nos hace encontrar otra vez y con mucho gusto todo el limón. ¿Qué es esto? Voy a estar pasando, vamos a seguir aquí, pues, con este bonito caserío, este, la verdad que tengo algunas cosas que hacer y, y allí, pues, está pasando. Ajá. No llevaba ningún rumbo ahorita, pues. Pues bien, voy allá a poner, como le dijo, que los muchachos por allá abajo me estaban esperando. Ajá. Pues, ahí ya, ustedes tienen que esperarme, ellos, pues, como, la verdad me sorprendió yo de encontrar. Ay, pero le voy a contar que están aquí conmigo, oigan con sus amigos. Que es una gran música de la alegría, a veces, uno, pues, no sé, que salen cosas. No, pues, no va a llegar a decir nada. Yo quisiera decir, esto no se sepa, yo quisiera que se me sepa. No, pues, imagínale llegar oídos a su mujer o algo, no, Dios fuerte. y solo para hacer una amistad pero como la gente por estos lugares están chismosos que no pueden ver un par de amigos platicando porque ya dicen son que a ver qué no vayan a ver un movimiento pero ya algo diferente porque ya piensan otras cosas ya dicen ya es marido y mujer ay no, iba a creer que yo ay no, iba a creer que era solo por una invitación yo sé que usted eso va a decir le va a molestar porque yo ahora soy una señora pues imagina que a mi niña está conmigo no, pero no soy una señora pues usted todavía está como quien dice me chupase los de nieto también usted es una jovencita gracias muy guapa, muy tierna aunque me la voy a creer pero bien estas cosas todo a su debido tiempo porque fíjese que yo usted sabe cuando uno se pone nervioso le han ganado de reír mucho usted sí lo estoy viendo como que está incontento como que le gusta caminar mucho no, porque yo así soy como que cuando estoy frente a una persona que es de los pavos que se pasean yo soy yo como para impresionante usted me entiende yo comentaba a unos muchachos aquí los he dejado a propósito bueno, no les había comentado bueno, tengo un llanado por allí una ternera que hace poco y para eso tengo una todas para todas que le ha pasado a la animalita me la agarró la araña esa animalita condenada si las animalitas abundan a la tierra mire pues todos los patos y no le ha hecho nada al animalito no, pues la verdad no he hallado que hacerle porque no he podido ir a comprar pero mire fíjese que nosotros acá el veterinario iba a ir pero ya no me quedo bien pero va a haber alguna hierve por ahí por acá hay un palo que le llaman chichipince que es bueno para cuando uno se golpea chichipince exactamente pero yo no lo conozco pero si gusta pues mire ya que estamos aquí se cortando allí pueden haber chichipince si quieren vamos a cortarle un mano para que es tan amable claro que si yo tengo buen corazón y eso si entonces démosle pues yo lo voy a llevar ahí ya va a ver ahí donde hay esto ojalá yemos mire enseñándoles para donde van que tenía la cara que tenía la cara y yo la estaba pasando en la cara y a ella le decíamos otra vez que no que no que no y el mexicano que no que no que no que no ¡Adiós! ¡Qué chondo pincho güey! ¡Poncita! ¡Hajajaja! ¡Hajaja! ¡Haja! ¡Hajaja! ¡Jondo pincho güey! ¡No sé qué tiempo le has comprado! ¿Ya ya? ¡Ay! Sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¿Cómo llegas? ¡No sé si no es para dónde? ¡Ya se puede! y ella está caminando y haces ¡Ay, sí! ¿Qué es el canto? ¡Hala, algo en el canto! ¡Qué es el canto! ¡Qué tiempo ha de sofrer! Y ella siempre ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, mamá! ¡Sí! ¡Yo estoy con los vidas! ¡Qué es el canto! ¡Ay, qué es el canto! ¡Qué es el canto! ¡Ay, qué es el canto! ¡Mire, cuando les voy a tener un canto que hará la madre mexicana va a venir! ¡No! ¡No! Pero yo digo que traje el costillo ¡No! ¡Es quizá para la piscina! ¡Ay, qué es el canto! ¡A ver, el piso quizá! ¡Pues sí! ¡Como viene aquí! ¡Pues puede! ¡Pues puede! ¡Pues hay más! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, me la creo! ¡Estoy jovencita! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es el canto! ¡Qué es el canto! ¡Ay, Dios mío! ¡Y diciéndole que iban para... ...que me tome el podro y que iban para salir! ¡Y empezar a salir! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡A tomar un... un noche de queso! ¡Nada! ¡No, nada! ¡O! ¿Ve? ¿Puedes poner así a la chica? ¿Así? ¿No le digo que le ayúdame? Ay, sí. Yo con todo gusto. ¿Cómo va a creer que yo me dejaría negarle? No. Yo voy a ir a ver. 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 ¿Y a usted le gusta eso? Que ella le hiciera así como a la hija. ¿Cómo? A la hija. ¿Cómo? ¿Con qué le dices? ¿Eh? ¿Qué le dices? Que le dices a mi amor. No. Mi amor no le decía. Pero le va a decir. Le decía. Estás bien jovencita. Y por eso ella le decía. Ay, ya. Y que le dijera como le dicen mexicano a la cara. ¿Cómo? Que está bien guapa. Y qué bonita. Eso sí se lo dice a la cara. Ay, como que no. ¿Están acompañados? Ay, le gustaría que yo le dijera así. Sí. En algún tiempo tal vez. Ajá. Sí. Sí, porque nosotros estamos chiquitos. Ajá. Pero... Pero ojalá que no nos pueda pasar lo mismo que andemos ahí. Ay, sí. Estoy jovencita. 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 Ay. Ahí está otra vez. Ahí está otra vez. Ahí está otra vez. Ahí está otra vez. Ahí está el hombre. Ahí está el hombre. Hay que bonita. ¡Ay! Laura, el pantalón de violencia fue eso ¿El de quién? Yo quiero chistar El pantalón de mujer ¿Qué pantalón de mujer? ¡Fíjalo! El pantalón de mujer ¡Gran paletón! ¿Qué haces con esta? ¡Sabandija! ¿Qué es esa sabandija? No le digas que ¿Qué le estaba diciendo? ¡Qué bonita! Es que mi amor oí que decían ¡Ay! ¿Cuándo que el budín cuesta dos horas? Que el maestro que para las cuatro No es que ¡Yo no he hecho que no! ¡Que loco! ¡No le daba la pasilla! ¡No! ¡Ah! ¡Con razón! ¡Ay hermanito! ¡Mis pantalones! ¡Mis pantalones! ¡Que se van a andar fíjate! ¡Ay! ¿Cómo me voy a poner tu pantalón? ¡Pero bien! ¡Que este ya lo iba aventado! ¡Porque no me gustó! ¡Mis pantalones! ¡Mis pantalones! ¡Pero al menos yo me pongo pantalones! ¡No me pongo brasieles ni tangas! ¡Ah! ¡Mis por vos! ¡Mis pantalones! ¡Mis pantalones! ¡Es que el se pone brasieles ni tangas! ¡Que no entre ustedes estaban platicando! ¡Pero el no anda robándole el visto a los mejores amigos! ¡A los mejores amigos! ¡No es eso! ¿De que? ¿Que estas diciendo? ¿Como le quedo al balero? ¡La tarea siempre! ¡Pues Laura! ¡Por favor andate con la ardilla! ¡No te quedas ni en pintura! ¡Que belleza! ¡Aja! ¡Miren los ojos! ¡Que le dicen! ¡Si! ¡Como todos los mismos! ¡Como cuando ya tarea! ¡Que desgraciado! ¡Usted Juan! Siempre tiene que amargarle la vida a ese par ¡Los bichitos! ¡Yo los veo ahí! ¡Casi besando! ¡Casi! ¡Yo que no me siento mal cuando los veo ahí! ¡Shh! ¡Y aquí! ¡Aquí él tiene fila! ¡Tiene marmar! ¡Tenemos que planear de que forma! ¡Le vamos a... ¡Tiene marmar! ¡Se esta bañado en plata ahorita! ¡Pfff! ¡Los podemos dejar en las vil al barda si nosotros! ¡Los ponemos en las pilas! ¡En las vil al barda! ¡Los ponemos en las pilas! ¡Los ponemos en las pilas! ¡Que lo vamos a poner en las pilas! ¡Los ponemos en las pilas! ¡Los ponemos en las pilas! ¡Y así! ¡El pante! ¡Mírate! ¡El pante! ¡Se tiene marmar! ¡Ey! ¡Se tiene marmar! ¡Uff! ¡Es que si lo agarramos! ¡Y le pegamos una retorcida! ¡Pior que... ¡Y lo agarramos así! ¡Y lo hacemos así! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chica! ¡Ey! ¡Pero miren! ¡Yo lo que presiento! ¡Y si le pegamos una retorcida como que es de pantalón el día sábado! ¡Ah! ¡Miren! ¡Qué mejor! ¡No! ¡Pero peganle! ¡No! ¡Porque ya lo conozco! ¡No! ¡Pero qué vergüenza! ¡No! ¡Pero qué vergüenza! ¡Que me ha hecho poner una pañueleta en la cara! ¡Ey! 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 ¡Pero qué podemos! ¡Pero qué! ¡Vamos a idear! ¡Si no ideamos algún plan de cómo sacarle algo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Andarlo vigilado! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Lo vamos! ¡Vamos a sacar! ¡Listo! ¡Lo vamos a andar vigilado! ¿Y qué tal usamos corle? ¡Este con violencia! ¡Qué real! ¡Quieren hacer todo! ¡Ey! ¡Toda la violencia! ¡Oye! ¡Lo vamos a pegar! ¡Viste! ¡Joder! ¡Este colado tiene! ¿Y a mí qué pues? ¡Vamos a contar un libro! ¡Joder! ¡Lo vas a dar a contra! ¡Aquí ve! ¡Ya! 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 ¡Eso! 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 ¡Es cosa de bichitos! ¡Ecoa del bichitos! ¡Ecoa del bichos! Pero ni la labra y la ardilla andan con eso ¡Ay! que bonito le haces ya me prendí el tío conmigo ya, hoy si, hoy si, hoy si lo vamos a dejar por la paz por la paz, por la paz, por la paz el plan está así nosotros vamos a andar aquí a ese hijo de origen para, para, gallinas, gallinas pero a que le andais queriendo quitar el trabajo a ustedes tampoco eh, y si vamos allá a la avenida y vamos allá ¿dónde está la fuerza? por que eso, ahí dicen que está la fuerza pero nosotros todos concompramos la unión y que tal contratar como lo vamos a contratar si eres el de Cristo no, pero mire, algo se nos va a ocurrir y si no, yo lo voy a encargar a usted de que me lo han de checado de que me lo han de vigilado de que si, cuantas veces come de que cuantas veces toma agua de que cuantas veces que si se va a bañar de que el jabón se echa de que... hasta la tunca otra vuelta mire por la tunca viene a ganar unos 30 pesos y... haremosla 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 haremosla